Con su autorización, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, como ya ha sido referido, la reforma hacendaria y la reforma energética aprobadas por el Congreso de la Unión, que fueron discutidas y avaladas por este Senado de la República, brindan un nuevo marco regulatorio bajo el cual se confecciona la iniciativa de ley de ingresos de la federación para el año dos mil quince. En ese contexto, se producen importantes cambios respecto a gasolinas y tarifas que redundarán en beneficio a mediano y largo plazo. La transformación que se promueve en materia energética, que incentiva una mayor competencia y procesos más eficaces, redundarán en precios más convenientes para usuarios y productores, tanto del campo como de la industria. Sin embargo, estos cambios serán paulatinos y resulta irresponsable negar sus beneficios con falsos argumentos centrados en la inmediatez. Se propone una apertura gradual y progresiva en lo que respecta a la comercialización al público de gasolinas y diésel. El gobierno gobierno es consciente de que las actuales condiciones de competencia en lo que respecta a las actividades de venta al público de gasolinas y diésel no son las deseables en nuestro país y que de darse una apertura inmediata se expondría a consumidores a posibles desabastos, particularmente en aquellos lugares en donde no existen opciones a la hora de comprar gasolinas y diésel. Es por ello que se establece que a partir de dos mil quince se adopte un esquema transitorio de precios máximos al público para estos combustibles. Es claro en la propuesta del ejecutivo que durante el periodo dos mil quince a dos mil diecisiete los precios máximos aumentarán una una única vez al año de manera consistente con la inflación esperada y que a partir de dos mil dieciocho los precios al público reflejarán completamente las condiciones del mercado. No nos olvidemos que hablamos de precios máximos por lo que la competencia podría llevar a que los precios fueran menores. El ejecutivo fijará los precios máximos al usuario final por razones de interés público y para evitar aumentos desproporcionados en el precio. Estos precios máximos sólo podrán modificarse por fluctuaciones abruptas en los precios internacionales del petróleo. Compañeras y compañeros senadores, el texto del presente dictamen de ley de ingresos de la federación para el año dos mil quince plantea previsiones y estimaciones responsables respecto a la recaudación esperada que permitirá al estado mexicano hacer frente a las obligaciones asumidas con todos los mexicanos. Los cambios comentados en materia de tarifas a las gasolinas redundarán en beneficios para los consumidores y refleja la visión racional que el gobierno está dando a la recaudación y que se consolidará en los próximos años. Apoyaremos el presente dictamen con la seguridad de estar actuando a la altura de la importancia que esta decisión tiene para el país. El manejo prudente de las finanzas públicas sólo puede redundar en mejores perspectivas de futuro basados en la estabilidad macroeconómica que ha caracterizado a nuestro país. Por eso estamos en contra de la reserva. Es cuanto señor presidente. Muchas gracias compañeras. Gracias senador Orihuela.